Música ¡Aquí vamos! ¡Que se le nunca va a llevar a él! ¡Oye! ¡Que se le nunca va a llevar a él! ¡Oye! ¡Que se le nunca va a llevar a él! ¡Uno! ¡Aucho! Muy buenas tardes A mí que esta tarde tengan todos Y bienvenido sean Un jueves más Aquí donde sino Padrio Aleito de Legren Que con tantísimo amor y cariño abre sus puertas Para presentarles a esta Excelentísima agrupación Conjunto Arsenio Rodríguez En el marzo de la Feria del Libro El evento más importante Que se está celebrando en nuestro país En estos días Vamos a saludar rapidito A un poeta que queremos mucho Y está aquí con nosotros Cifredo Ariel Un aplauso Bienvenido para estar aquí con nosotros Dígame maestro Conjunto al señor Rodríguez Mira que soy Chape Nán ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!